Siguiente punto, ordenanza regulada de piscina, vamos a ver, esto ya lo comenté en comisión que consistía, como dijo Mari Carmen, en establecer un bono social que está ya de hecho puesto, modificar las ordenanzas para que se contemple, no estaban puestas, fue así y ya está. Sí, ya lo explicamos, ¿no? Pero de todas maneras, yo no recuerdo qué. ¿Podría explicar un poco más a la gente? Es que sabe lo que pasa eso también, que claro, nosotros lo explicamos en la comisión de informativa, pero lo debería de explicar otra vez, creo yo. Igual que el año pasado, nosotros consideramos que la situación que hay en muchos hogares no permite a muchos niños ir a la piscina por lo que les gustaría en este periodo, ni ir a clases de refuerzo escolar. Entonces el ayuntamiento ha sacado dos bonos, el bono ningún niño sin piscina, ningún niño sin refuerzo escolar, junto con la trabajadora social hicimos las bases, que ella sobre todo se sacó el público, quien cumple las condiciones pues se le ha dado un bono para que acude a la piscina y un refuerzo escolar y ya está. Claro, esto tiene que quedar recogido en las ordenanzas de la piscina. Ha llegado a quien realmente... Te queríamos que llegase y así tenemos a todos nuestros niños contentos y felices disfrutando del verano. Bueno, espera, ¿queréis de aportar algo? Ah, bueno, perdón. Vale, yo no me he caído. Vale, perfecto. Se aprueba inicialmente la modificación, se publicará y todo se puede que se hace con las ordenanzas. Y el siguiente punto, modificación de las ordenanzas fiscales, que se refiere, Joaquín, a lo de las pistas de Padel. A la pista de Padel, que va a pasar la tasa de dos euros la hora a cuatro euros la hora. Para todo el mundo igual. Se puso dos euros por el tema de potencia, lo que es el deporte este, y pensamos también que con cuatro euros, más compromiso, más respeto también a las instalaciones, se va a valorar más. Y no es por... Y el mantenimiento, tiene un mantenimiento, tiene un gasto de luz. Que hay pueblos alrededor que se está curando casi el doble de lo que se cobra en la de la Quintana. ¿Se está curando? Yo, por aportar un poco, y ahora Joaquín continúa, ¿no? No es una cuestión económica. Es más que nada una cuestión de regularlo. Dos euros era excesivamente poco y a mí me llegaban muchas quejas. Oye, que vamos y no estamos. Claro, la gente pagaba... Entonces, no es como para frenar que la gente no vaya, sino para que estén mejor regulados. No es una cuestión... Más repartido. Exactamente, que esté más repartido y que no vaya uno. Coja cuatro horas y que por ocho euros se tire toda la mañana y que luego no haya posibilidades. Es un poco... Es un tema, sí, por eso se ha hecho la modificación esta de la tasa, esta de dos a cuatro euros. Que empezar ahora, será inmediata, ¿no? Que... ¿Vale? Sí. Estela. Pues, a ver, yo pienso que cuando un deporte es por ocio, como realmente es el PAD aquí, ¿no? Porque el que va a jugar es por ocio. Todo el mundo nos pagamos nuestros ocios. Entonces, si el equipo de gobierno ha decidido que a cuatro euros, pues... Estupendo eso, ¿eh? La gente venía y claro... Es que es un ocio, a ver, el PAD es un ocio y yo mis ocios me los pago. A dos, a cuatro, a seis, a ocho, a diez, yo mis ocios me los pago. Sigue siendo un precio simbólico. Entonces, el equipo de gobierno ha decidido que para mantenimiento de pistas, para dar mejor servicio, que sea correcto que se haga mantenimiento de pistas, que se dé el mejor servicio, es conveniente cobrarlo a cuatro euros en medio de dos euros. Pues vale. Sola, ¿sabes, Tela? Porque es verdad que, ¿eh? Mucha gente se ve... Que son cuatro, los que juegan son cuatro y sale un euro por persona. Sí, bueno, pues no te quiero decir que... De todas formas, no es un precio... Que está bien, que está bien, que es asequible a todo el mundo. Lleva su gasto y mantenimiento. Lleva luz, agua, agua... La tierra. Son conmigo, está regulado, porque hay unos monitores que tienen un tiempo también para dar clases y todo eso. Sus horas gratuitas que tienen en el convenio que tiene el club con el ayuntamiento. Tienen cuatro horas diarias y ellos se encargan de lo que es también parte del mantenimiento de la pista y pagar el seguro de la pista y lo que tenemos en convenio. Es que hay que renovarlo ahora. O sea, que está expirado y hay que renovarlo ahora en septiembre. Lo tenemos que sentar y verlo otra vez. Pero diferentes horarios, dependiendo de lo que... Mañana y tarde. Dos por la mañana y dos por la tarde. Que hay horas que quiere todo el mundo. Pues unos días tienen mejores horas, otros días... O sea, que eso está bien, sí. Eso, eso. Exactamente. Venga, voto a favor de la modificación. Siguiente punto. Modificación presupuesto 2015, programa de atención sociosanitaria a personas en medicina. Bueno, sabéis... ¿Lo tienes aquí? Vale. Nada, sabéis que nos han concedido... Oye, se me ha olvidado decir una cosa en... Ahora lo digo. Nos han concedido un aprendizé para mayores de 45 años de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Los alumnos están seleccionados desde hace tiempo. Comenzará, no sé, creo que cuando pase agosto, ha dicho septiembre empieza, ¿no? Y bueno, pues como esta partida presupuestaria no estaba reflejada en presupuesto, pues tengo que hacer la modificación para incluir lo que corresponde a la anualidad 2015. Que son 153.152,50. ¿De acuerdo? La parte que toque en esta parte, hay que hacer esa modificación. ¿De acuerdo? Tela. Vale, tengo una pregunta. ¿Cuánto va a aportar el ayuntamiento al curso? En principio no aporta nada, ¿no? No aporta nada, pero estos cursos para que te lo conceda... Si me confundo, me corrige. Dime, dime. Tengo entendido que el ayuntamiento tiene que aportar material o cualquier tipo de historia... Vale. Especha. Hay determin... En estos programas hay determinadas partidas que no son... Esto se viene subvencionando con fondos sociales europeos. Entonces, el Fondo Social Europeo te dice qué partidas se puede subvencionar y quién no. Hay determinadas cuestiones. Por ejemplo, cuando los profesores terminan, tienen derecho a una indemnización de finalización del contrato. Antes era, cuando yo organizaba cosas de estas, eran ocho días por año trabajado. No sé si ahora, José, cómo está esa indemnización. Bueno, la que sea. Pues, por ejemplo, esa indemnización no está subvencionada. La tiene que aportar la entidad promotora. Hay determinados gastos que se generan que no están subvencionados porque la Unión Europea dice que eso no se subvenciona. Pues los aporta el ayuntamiento. La otra parte de la Unión y la otra parte de la Constitución. Bueno, imagínate luego que el taller de empleo, o perdona, el programa Aprendice lleva una serie de gastos que supera la subvención. Entonces, cuando nosotros lo solicitamos sí que enviamos un compromiso de financiar a aquella parte que no esté subvencionada. Entonces, hay talleres de empleo que son muy caros. Temas de albañilería, por ejemplo, son talleres de empleo caros. Los talleres que hemos tenido aquí de cantería eran carísimos, porque voy a comprar piedra, voy a comprar mucha maquinaria. Hay otros que son relativamente baratos. Por ejemplo, este no es excesivamente caro, ¿vale? Porque no requiere mucho material, ¿no? Pero sí es el que se está desarrollando ahora de jardinería. Ese no es ni caro ni barato, pero normalmente sí que hay que hacerle alguna aportación siempre, ¿vale? Pues el ayuntamiento a la acción. Bueno, pues sí, yo estoy a favor de que se modifique el crédito del curso y, digamos, que los cursos estos también le dan trabajo al pueblo y le dan movimiento al pueblo. De acuerdo. Geltrú. Tres programas, ¿no? Venga, votos. Sí, todo, ¿no? Siguiente punto. Cuenta general, 2014. Sí, lo y medio. Bueno, pues, me acuerdo cuando se hizo por mayo. Una comisión especial de juez. No, mayo no. Marzo o al día. Pues sí. De hecho, la fecha de la noche es de 24 de marzo. Se publicó en el boletín… Ah, perdóname. Bueno, no, sigue, 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 sigue. No, no, el luego antes de pregunta. En el boletín número 69 del martes 14 de abril en anuncio para reclamaciones, reparos, observaciones… ¿Qué pasa el pleno ahora? Para que lo pruebe o no lo pruebe. Estela, es un marrón serio. Esto yo, la verdad, bueno, esto me lo dio José ayer. La verdad es que en 24 horas que no hacen que no las tengo tampoco te da mucho tiempo de echarle un vistazo. Pero, claro, yo qué sé, yo veo un poco que esto como que lo llevamos un poco atrasado. El aprobar esto ahora, ¿no? No, vas a ver, la cuenta general se cierra a fecha de 31 de diciembre, se presenta, por los cierres que hay que hacer, en este caso, está diciendo José, yo no lo recordaba, que se presentó en marzo, lo va cuando nos metimos en elecciones y tal, pues por eso nos hemos venido ahora a julio. Y antes de publicarse en el bol, perdón, Antonio, antes de publicarse en el bol no es conveniente que esto se apruebe en el pleno, se mire antes en el pleno, no, que pienso yo que si no es conveniente, lo pregunto. El proceso legal es el siguiente, se forma la cuenta general, la hago yo, bueno, la ordenador, la hago yo, se pasa a la comisión especial de cuentas, que es la única comisión que es obligatoria, la especial de cuentas emite el informe que sea, se publica en el boletín como se ha publicado y se pasa a pleno para su aprobación o rechazo. ¿Por qué se ha hecho en el mes de marzo y se trae a pleno ahora? Pues por una razón muy sencilla, porque la ley me dice que cuando hay elecciones, tiene que haber dos cosas hechas, no aprobar hechas, que es el inventario, si hay un cambio de corporación, y la cuenta general. Entonces por eso la cuenta general se hizo y se metió ya, porque la cuenta general cerrando el presupuesto no es darle a un botón pero a gas, es darle a dos botones y sale. Entonces la mayoría de los ayuntamientos para las elecciones la tiene hecha, no la tiene aprobada porque el plazo para meterlo en pleno es del 1 de octubre. Antes del 1 de octubre hay que pasarlo a pleno y a partir del 1 de octubre hasta no sé qué fecha, en noviembre, hay que mandarlo al tribunal de cuentas. Lo pasamos al pleno con el informe que con la aprobación o desaprobación del pleno y cuando esté hago el acta y va toda la cuenta al tribunal de cuentas. El tribunal de cuentas nos dirá que no lo dice, cuando hay algunas cosas que hay que aclararse no lo dice. Vamos a aprobar la cuenta general del 2014 porque si en su día no aprobamos el presupuesto de dicho ejercicio, esta cuenta general que da cuenta, valga la redundancia, de ese presupuesto, pues lógicamente no la vamos a aprobar. Mañana cuando se lo cuenta Zoy me va a matar, después de que lleva toda la mañana sacándome papeles. No, pero sí que voy a aclarar una cosa, yo que no me traía en mi repertorio. No, lo voy a decir. No, no, no. La voy a aprobar simple y llanamente. No, no, no. Me la pasas, Geltro, por lo menos el balance. Porque hay un tema que lo quiero aclarar, ¿de acuerdo? Vale, hombre, que ya no lo he dicho de otro. Hay un dato que a mí me resulta significativo, ¿de acuerdo? Y pensaba que era el que me ibas a decir y me parece importante, no ya porque me lo digas tú o no, pero sí que quiero que refleje esta situación. Si nos vamos al apartado de en acreedores a largo plazo, hay una partida presupuestaria, es decir, que aumenta bastante del ejercicio 2013 al 2014, que va de, sube de los 69.000 a 242.000. Es decir, y eso aparece reflejado como una deuda del ayuntamiento, ¿vale? Yo creo que del balance es lo más significativo, ¿de acuerdo? Vale, hombre, también la cuenta de tesoría también aumenta 100.000 euros del año 2013 al 2014, de 115 aumenta a 214, pero yo creo que lo más significativo que puede tener el balance es ese aumento de deuda. ¿Vale? No sé si lo has visto. ¿Y si quiere decir por qué? Vale, sí. No, hombre, que quiero… Lo primero que quiero decir en relación a esto, es decir, el ayuntamiento de Quintana tiene, yo creo, una excelente capacidad de recuperación. Sí, 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 si tenemos voluntad, si tenemos voluntad la tiene. Yo estaba hablando esta mañana con el equipo de Gobierno y la vamos a tener. La tuvimos en su día, la diferencia que tenemos ahora hace cuatro años, cuando tuvimos que asumir una situación también complicada, económicamente hablando, es que no teníamos identificado realmente los problemas y podía haber una serie de gastos estructurales, que en su día los había, que no los teníamos identificados y que nos podía complicar un poco más el trabajo. Lo bueno que tenemos ahora, la gran diferencia que tenemos ahora, es que esos gastos estructurales los identificamos, los vimos y los solucionamos. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenemos son una serie de gastos que yo tengo claro cuáles son. El empleo. La nómina del ayuntamiento de Quintana tiene que bajar 40 o 50 mil euros. Esa es la solución. No tenemos mayor problema que eso. Nosotros pagamos una nómina mensual en torno a los 200 mil euros y tenemos que quedarla en 160. Me diréis, ¿por qué he hecho esto? Bueno, pues sencillamente todos sabéis la situación de Quintana, todos sabéis. Yo digo muchas veces que Quintana es un pueblo, un municipio que no se puede comparar con otros pueblos, porque en Quintana hemos tenido trabajo. Hemos tenido trabajo y hemos tenido seguridad y las familias de Quintana han estado acostumbradas medianamente a vivir con una media de 1.500 euros. Unos 1.700 y otros 1.200, pero bueno, vamos a ponerle una media y nos ha permitido vivir cómodamente, con un trabajo muy duro, como pegarle a una piedra, pero bueno, eso nos ha permitido relativamente vivir bien. El equipo de gobierno, durante yo creo que dos años y medio, lo que hemos intentado hacer es ser un poco el refugio que tenían todos los trabajadores que se han ido quedando en paro y que han visto cómo se quedaban con 420 euros. Y hemos estirado el chicle o el presupuesto lo más que lo hemos podido estirar. Yo ya desde hace algún tiempo, y de verdad no tiene nada que ver nada con la campaña electoral ni nada, porque me voy antes de las elecciones. Y te voy a hablar de fecha de abril, yo ya no estoy dando trabajo. Es decir, además, yo el trabajo que he dado, a diferencia de cualquier otro pueblo, tú te vas al Valle, te vas a Castuera, te vas a Zalamea, te vas a Cabeza del Buey, y cuando la gente va a pedirle trabajo y se van con trabajo, se van con 20 días de trabajo. Lo podéis preguntar donde os dé la gana. El alcalde o la alcaldesa, independientemente del partido político que ha dado, ha dado 20 días de trabajo, como mucho. Yo he dado seis meses. Yo, todo el que ha entrado a trabajar en el Ayuntamiento, mayor o en menor medida, ha estado seis meses trabajando. Con lo cual, el esfuerzo ha sido muy importante. Y hemos hecho este esfuerzo, pues, para ver si ya Quintana empezaba otra vez a remontar, a empezar, y bueno, por intentar ayudar. Así que es cierto que esa situación no la podemos mantener. La podríamos mantener, pero manteniendo también la situación que tenemos. Y la verdad que a mí no me parece agradable que, por ejemplo, cuando veamos el periodo de medio de pago, pues el periodo de medio de pago de los proveedores también ha aumentado. Nos vamos a ir a 100 días. Tiene otra justificación que tiene que ver con este aumento de la deuda, que ahora hablaré. Pero, bueno, a mí no me gusta estar así. A mí me gusta estar como estuvimos en su día, que una factura entraba en el Ayuntamiento y tardaba en pagarse el tiempo que tardaba Diego en registrarla, Zoe en intervenirla o Ana en hacer el cheque y José el trabajo que hace, que no lo sabemos. Es decir, tres días tarda una factura en pagarse. Y como sé que el Ayuntamiento de Quintana puede volver a tener esa posibilidad, pues lo vamos a hacer. Yo ya se lo he hablado con mis concejales esta mañana, entonces nos vamos a obligar en hacer eso. Ya, de hecho, yo ya, desgraciadamente, no puedo estar dando trabajo porque el Ayuntamiento de Quintana yo creo que se ha estirado bastante, bastante, bastante más que cualquier otro. A parte, tenemos una buena noticia y es que muy probablemente la Junta de Extremadura va a poner en marcha un plan de empleo donde las diputaciones vamos a echarle una mano para que podamos sacar ese plan de empleo. Entonces, toda la parte que tenía que asumir el Ayuntamiento a ver si la podemos descargar y con eso no quedamos desprotegidos a las familias de Quintana. Pero todo esto que os he contado no tiene nada que ver con este rollo, ¿vale? Este rollo, que también ha influido mucho en lo que os voy a contar, en el aumento de la media del periodo de pago a proveedores, es por el programa Revitaliza. Yo no sé si lo he hablado ya o si lo he contado a mis concejales. Yo os lo he contado, pero no sé si os lo he contado en otra época. Porque tuvimos un problema con el programa Revitaliza, que el programa Revitaliza fueron, para redondear, 500.000 euros. De esos 500.000 euros, la mitad iba para la anualidad 2014 y la mitad iba para la anualidad 2015. Nosotros, no sé si por equivocación o el otro, pero por equivocación de la diputación, cuando enviamos las obras que iba a realizar Quintana, por ejemplo, otros ayuntamientos, yo lo dije, cogió este dinero y lo metió en la hucha y ha ido pagando lo que daban. Nosotros nos atendimos a generar empleo porque eran las necesidades que teníamos. El orden en el que nosotros enviamos la obra hizo que la diputación repartiese ese dinero por anualidades. Como la primera obra que pusimos en esa lista fue la de la Plaza de España, que se comió la mitad de la subvención que nos daban, eran 245.000, pues se comió prácticamente la mitad, pues identificaron esa obra como la obra que íbamos a hacer en el año 2014. Y el resto de obras que hemos hecho con el plan Revitaliza en el 2015. Pero nosotros estas obras de 2015 empezamos a hacerlas en el 2014 y empezaron a generar gasto, pero no pudimos justificarla. Con lo cual, llegó el 20 de noviembre de 2014, cuando nosotros teníamos que justificar las obras y no pudimos justificarlas, porque las obras que habíamos hecho nosotros no las podíamos justificar hasta el año 2015, ¿vale? Pero las facturas no se habían llegado. Entonces, por eso tiene mucho que ver que haya aumentado eso en cerca de 200.000 euros, porque empezamos a recibir facturas de las obras del plan Revitaliza que no pudimos abonar porque no las podíamos abonar hasta anualidad 2015. Cuando ya entramos en la anualidad 2015, pues entre el 10 de febrero y el 18 de marzo, pues recibimos de la Diputación, en este caso, cerca de 200.000 euros, algo más de 200.000 euros, de esas obras que ya las pudimos justificar, porque por eso es por lo que ha aumentado tanto. ¿De acuerdo? Pero independientemente de todo eso, yo en la primera parte quiero dejar constancia. De hecho, ya no viene tanta gente a pedirme trabajo, porque ya la gente sabe que, desgraciadamente, no lo puede estar dando o no le podemos estar dando en las mismas condiciones que le estábamos dando antes. ¿De acuerdo? Vale. ¿Votamos? Pues para… ¿Vota a favor de la cuenta? ¿Talí como está? ¿Votas en contra? Siete. Cuatro. Venga. ¿En asuntos urgentes tenéis algo? No, lo voy a dejar, terminamos ya, empezamos antes de rolos y preguntas, ¿vale, Antonio? Nada, yo creo que es una buena noticia, que yo tenía ganas ya de darla. ¿Asuntos urgentes, alguna cosa? ¿Estela? No. ¿Heltru? No. Bueno, tampoco. Lo que os iba a comentar antes, antes de entrar a las preguntas, que lo tenía que haber dicho en formación de alcaldía, es que, afortunadamente, ya desde la Secretaría General de Empleo, ya tenemos un proyecto, yo creo, además, muy interesante, creado para poner en funcionamiento la Escuela de Cantero. Ya le van a dar, ya antes, el anterior Gobierno, creo que había nombrado alguna figura de director, había sacado alguna plaza de director o así, pero no estaba resuelto el tema del contenido, no contenido físico, sino contenido formativo, pero parece ya que el nuevo Secretario General de Empleo le está dando forma. Además, yo creo que la visión que le va a dar va a tener un ámbito nacional y, si sale bastante bien, pues yo creo que puede ser un referente formativo a nivel de España en nuestra Escuela de Cantero, si conseguimos. Además, lo vamos a intentar meter también a través de algún proyecto europeo y creo que va a poder tener buenos resultados. Así que yo creo que es una buena noticia. es importante que eso empiece a moverse, pues no solo se debe mover eso, sino que se tiene que mover todo el sector. ¿De acuerdo? Esa era la parte que quería decir y vamos, si queréis, ya los ruego si hay preguntas. Estela. Me queda un momento, Estela, que las cuente. Como has comentado lo del trabajo, yo te iba a hacer una sugerencia de que a la hora de dar trabajo se tuviera preferencia a las mujeres separadas con hijos, a las víctimas de malos tratos y a los padres de familia que tuvieran un parado de larga duración. Como has comentado, ahora ya en la situación en que estamos, no sé. Espera, no, no, espera, espera, voy a aclararte esto. Antes de empezar con este tema, así se hace, ¿de acuerdo? Esta es una prioridad. A mí cuando viene una persona que… una familia monoparental, que normalmente las familias monoparentales que están en peores situaciones, aquellas que es madre, es decir, que es una mujer, tienen preferencia ante cualquier cosa. Ya te lo digo, ¿eh? Eso está por descartado. Y luego, el tema de parados de larga duración, ya viene en todos los programas de empleo que hemos gestionado, vienen como requisito o como grupo prioritario, ¿de acuerdo? El tema del empleo, yo lo que, para no confundir, yo voy a seguir dando el empleo que el ayuntamiento necesita, ¿de acuerdo? Es decir, temas de ayuda a domicilio, de ayuda a domicilio a la dependencia y limpieza de edificios públicos, y el PER, que el PER todavía nos estamos obligando. Eso sí, lo que yo me refería es que no voy a dar trabajo, vamos a decirle… Innecesario. Vale, innecesario. Tú has dicho la palabra, aunque no es muy bonita, pero esa es la palabra. Es decir, es que viene alguien y me dice, oye, José Ángel, que no puedo tal y cual, tal y cual. Venga, ya está. Es decir, que el departamento de Antonio Tena es un… Es decir, que trabajo ahí siempre, ¿vale? Que siempre hay algo que hacer. Es a lo que me refería. A lo que el ayuntamiento viene dando, pues lo va a seguir dando, porque necesita cumplir los servicios, ¿no? El trabajo necesario para cumplir los servicios se va a seguir dando. ¿De acuerdo? Vale. Señalizar y acondicionar con CEPO, si fuera posible, y regular el tráfico en la avenida de la Constitución, por ser una zona escolar y por lo sucedido hace unos meses que se le pilló a la muchachita y encima el coche se dio a la fuga. Es que ya… Sí, pero no. Luego se solucionó, ¿no? Bueno, pues… O sea, no me… Tú sabes lo de los CEPO, lo de los CEPO, o sea, no sabes a lo que te refieres. Lo de los CEPO es los altitos estos… Sí, no, pero no los grandes, no los grandes, sino los chiquititos estos… Esto es de plástico. Porque te obligan a frenar porque si no botas el coche. No, no. No vamos a poner nada más y ya con las adoquines tenemos bastante. Hay tres, hay dos o tres por lo menos, ¿eh? Si fuera posible. A ver, pues si fuera posible. Es decir, yo creo que es lo que está diciendo Antonio. Esa calle ya el propio adoquín te frena muchísimo. Es una calle que está yo creo que suficientemente… La pintura con la que están pintados los pasos de CEPO… Pero pasan, ¿eh? Pasan con las adoquines, pasan, ¿eh? Vamos a señalizar los pasos de peatones que hay, vamos a señalizarlos con la pintura específica, reflectante, vamos a cambiarla para que sea más visible de noche. Pues sí, claro. No es que hace mucho tiempo que te pinté porque eso está pintado desde… Es decir, los de los saltos, los otros los pintamos nosotros hace poco. Donde ocurrió el accidente estaba pintado desde hace muy poco tiempo. Es que mejor se ve. Pero los otros tienen un problema que yo creo que como están colocados los roces se desgasta mucho, se desgasta mucho la pintura. Porque de hecho eso no los pintamos ni nosotros, los pintó la Junta. Esos saltos, pues esa carretera, al ser una travesía municipal, pero la titular es la Junta de Extremadura, los pintó la Junta de Extremadura. De hecho hay que pedir la autorización para todo lo que se haga ahí, ¿eh? Que no lo podemos poner nosotros como… Incluso para eso que tú nos estás comentando, no tendría que autorizar la Junta de Extremadura. Es más que sí que pasan a una velocidad, pero pasa lo mismo en la calle Ramón y Cajá. Que ellos no se van, cualquier día se van a estrellar. En la curva sobre todo. Quería proponer que la verdad, las actividades, las atracciones de los animales vivos en la feria, los burritos dando vueltas, es una pena, un maltrato animal y es que se te cae el alma ahí. Mira, te digo, yo no sé qué atracciones traen. Eso de las atracciones es una película… O sea, eso es un mundo para conocerlo, lo de las atracciones de feria. Los jaleos, heredan puestos entre ellos, es una cosa increíble. Con lo honesto yo quiero decir que yo no sé las atracciones que vienen, ¿no? Yo no suelo ir mucho por allí, pero dio la casualidad de que el día de la calavera fuimos con él, con su hijo, yo con mi sobrino y los vi. Me ha parecido vergonzoso también. Entonces, lo que le voy a decir a la policía, a mí tampoco me gustó. No sé exactamente si… Durante todo el día, a pleno sol, los burritos allí, a pleno sol, allí atrás, como abandonados. Yo también. Entonces, voy a… Le diré a la policía que no lo permita. Es decir, que si viene esta atracción, que me parece lógico. Es decir, yo también lo había pensado y cuando lo he visto me ha parecido lo más lógico. Lo hablé yo con Mari también. Es que yo lo considero un maltrato animal. Es que los burritos allí atados y dando vueltas a los pobres. Es un producto desagradable también. Con respecto a la pista que se está creando en la Caña de Arreal, el paseo que se está creando, pues ya que era una cosa que… Una idea que llevábamos nosotros en nuestro programa de hacer como un circuito de paseo y mentábamos del merendero, coger toda esa parte, pues no sé si se va a hacer o no, pero vamos que sugerimos que se acondicione con una fuentecita, unos banquitos… Fuente en concreto creo que no va. Fuente en concreto no va, porque no sé si hay agua. Es decir, no sé cómo… Pero en el propio proyecto eso va con… Joaquín, ¿cómo se llamaba esto? Un gimnasio al aire libre, ¿se llama así? Es decir, cada cierto tiempo lleva una serie de espalderas y tal. Luego en el merendero va un parque geriátrico como este que está ahí en el… De esto de los mayores. Va allí y luego va la vegetación. Los árboles. No se han sembrado todavía, por lo mismo que los de la plaza, que esos árboles no son los que van ahí, porque hay que sembrarlos en otoño. Entonces la obra se va a recepcionar, según Confederación, en noviembre. Y cuando pase ya agosto es cuando van a sembrar los árboles y van a poner el mobiliario que le queda. Esto no se va a dar nada más. He visto la pista que se está creando. Pues eso va previsto. Y como lo llevábamos en el programa de… ¿Quién se va aquí una mañana? Sí, no hay ningún problema. Como lo llevábamos en el programa nosotros, pues digo, bueno, pues vamos a sugerir lo de los banquitos y el tema este. ¿Vale? Luego ahora las preguntas con respecto a qué criterios y rangos se han seguido a la hora de contratar el puesto de trabajo que está ejerciendo el antiguo concejal teniente alcalde, que sigue ejerciendo el mismo trabajo, antes como teniente alcalde, y ahora pues no sabemos los criterios que se han seguido. Mira, te voy a empezar explicando la parte legal, persona de confianza, ¿de acuerdo? La parte lógica. Es decir, yo decidí, además decidí por una recomendación que me dejó mi antecesor, que todo lo que tuviera que ver con dinero, o que dependiera de dinero, tuviese personas de confianza. Y las dos personas que gestionan ahora, independientemente de los funcionarios, de la tesorera y de cosas, es decir, las dos personas que están encargadas de controlar las compras del ayuntamiento y de gestionar eso, Marisol, ¿de acuerdo? Y Antonio Tena. Vale, precisamente. Y ahora, la parte legal de cómo damos a eso, cargos de confianza, que dentro de la ley, del número que me permiten, pues estoy... Está totalmente permitido. El puesto de aguací se nos ha quedado vacío. Sí. Entonces, ¿se va a ocupar nuevamente? En principio no lo vamos a ocupar. Lo hemos venido cubriendo con planes de empleo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir. De momento, vamos a seguir así. Que... Que... Que Estela, Estela, que Quintana vuelve otra vez al ritmo de empleo que tenía antes y a generar empleo y a que la gente no tenga que venir al ayuntamiento y nosotros tenemos que convocar plaza... Pues se convocará sin ningún problema, ¿vale? Pero de momento convocar una plaza de este tipo yo creo que va a generar muchísimo... Se va a quedar vacío. Se va a quedar vacío. De acuerdo. ¿Existe algún tipo de ayuda a la hora de pagar la luz y el agua de las personas necesitas del pueblo? Es que no tengo ni idea. Me lo han preguntado y digo, bueno, pues... Es que me han preguntado, oye, ¿existe alguna ayuda en el ayuntamiento? ¿Te da alguna ayuda por pagar la luz y el agua? No. Vamos a ver. Sí, sí, pero no. Sí, pero no. ¿De acuerdo? No existe una ayuda regulada como tal. Y te voy a decir por qué. Porque en el momento que regulas... Es decir, si regulásemos de una manera muy determinada nos obligaríamos... Es decir, habría gente que se le pagaría la luz constantemente. Constantemente. Es decir, porque tienes que poner unos requisitos... Se haría un uso indebido de... Se haría un uso indebido... Exactamente, de ese servicio. Se haría un uso indebido de ese servicio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es decir, ¿qué es lo que hago yo, Estela? Aquí nos conocemos todos. Mira, hoy a última hora he tenido a las tres de la tarde el último problema de esto. ¿De acuerdo? Ciento dice. El último problema. Entonces, yo suelo hacer siempre en ese sentido lo que me dice la trabajadora social. ¿Por qué? Yo he visto facturas de la luz de 350 euros. ¿De acuerdo? Sí. 350 euros. Yo también la he visto. Oye, no puedo... Oye. Y si entrásemos en regularlo de alguna manera... Pues sí, vale. Entonces, o otra vez, que vengas un mes... Que vengas un mes y que al mes que viene, como está regulado de esa manera, vuelvas a tener derecho a que te te cobran. Entonces, ¿cómo lo hago, Estela? Y atiéndeme. Y como sois concejales, yo no tengo ningún inconveniente en que... Hombre, aquí no voy a dar nombre ni nada, pero tú eres concejala, puedes venir aquí, te sientas con Ana y le dices... Oye, Ana, dime a quién el alcalde, tal cual, autoriza apagar la luz. Porque el tema del agua va diferente. El tema del agua, al tener una relación con la cual yo le suelo retrasar algunas veces los recibos. Vale, digo, oye, no se lo paséis el 20, pasárselo el 24, alguna vez. Eso lo hago algunas veces. Pero con el tema, con Iberro la hemos topado. Entonces, tú te vienes y vas a ver que se paga. No es una cosa muy generalizada, pero cuando una persona viene... Realmente necesita de la persona, se le está dando la ayuda. Y siempre, y siempre, y siempre, bajo la tutela y la... No la tutela, bajo la recomendación de la trabajadora social. De la trabajadora social, que realmente, oye, que esa persona realmente no pueda hacer... Pero no lo hemos regulado, no se ha regulado eso... Frente a ese pago. Por ese motivo. Y que sea un pago racional, porque, hombre, que de por... Exactamente. Exactamente. Por razón. No, 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 no. Por un desperdicio, no, que sea un pago racional, de que la persona realmente no pueda hacer frente, y a lo mejor son 40 o 50 euros, oye. Eso sí, pero... Es lo que hacemos. Cuando es una cosa realmente lógica, una familia que puede tener un problema, o ha tenido un problema puntual, un mes o así, pues el ayuntamiento se le ha pagado. Bueno, eso lo hemos hecho. Pero siempre y cuando con recomendación de la trabajadora social. No te va hasta pagando los vicios de porque tú quieras poner el aire acondicionado todo el día, o sea, una factura... Esa es un poco la justicia. ...concuerente que realmente esa persona esté necesitada y no pueda hacer frente a ese pago. Además, mirad, te digo una cosa, me tranquiliza mucho, a mí como alcalde, de verdad, me tranquiliza mucho que me hagas estas preguntas. Y lo que te he dicho, te lo digo en serio, me gustaría, además, no, mañana ni pasado ni pasado, cuando... Que vengáis y lo veáis con Ana, porque entiendo que es una cosa que depende muchas veces de mi propia decisión y de mi propia voluntad, que tengo que poner muchas veces límite, pero que me encantaría que lo supiese, y que, oye, pues esto, y que sepáis, pues esta familia por esto, tuve un momento... Una persona, por cierto momento, se ha venido otra vez al ayuntamiento y no te ha encontrado por cualquier cosa, porque hoy ya estés ocupado. A lo mejor, oye, te ve por la calle, es cierto que te ve por la calle, que oye, que tú eres concejal, oye, tú sabes... Estela, no es algo generalizado, es decir, no es algo que venga todos los días. No, 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 una cosa con coherencia. Es cierto que está pasando un momento complicado y, bueno, pues, oye, pues habrá que echarle una mano y tal, que si es cierto, oye, es lo que tenga, vengo y te lo devuelvo y te lo devuelvo. Siempre te digo. Es decir, que es una cosa con bastante coherencia eso, ¿vale? Venga. Y, bueno, con respecto al cementerio, ¿hay algún problema con los trabajadores, con las instalaciones o algo? Es que está... Yo. Pasto, suciedad... El otro día me dio lástima. Eso es que lo he visto yo, vamos. Yo ayer estuve en Madrid. Entonces, estas preguntas las llegasteis ayer. Me las mandó José por fotos, por WhatsApp, vaya. Creo que a la una y media o así. Sí, no sé a qué hora. No sé si aparecerá la hora. Y te voy a decir esto por lo mismo. Yo tengo... José, secretario, aquí lo tengo. Mira, a las 12.58 me envió estas preguntas, las tuyas, las de Izquierda Unida. Hasta que todavía no me había ido yo cuando se las mandaste, ¿eh? No sé, te voy a decir. Tengo que contestarla, ¿eh? Tengo que contestar. Y yo estaba afuera, igual necesitaba algo. Pero precisamente con esta pregunta, Estela, cuando la leí, no llame al operario, entre otras cosas, porque el operario echa de siete a una. Ya no estaba. Ya no estaba. No lo llamé. Pero hay una cosa que para mí es prioritario, es la limpieza. O sea, me estoy esforzando muy... Nos estamos esforzando muchísimo, pero yo con ellos, con Antonio Tena, con el tema de la limpieza de las calles y con la limpieza del cementerio. Con lo cual, cuando leí esto me extrañó. Y esta mañana me he ido y he hecho las fotos. Yo la verdad que no le... Son de esta mañana y no le he dicho al operario, oye, que me ha dicho la concejal Izquierda Unida que esto está sucio, que hubiera ido ayer por la tarde, igual y lo hubiera limpiado. Yo he ido esta mañana, de verdad, yo no lo he visto. He hecho estas fotos, yo no lo he visto. Vale. No lo he visto. Yo, te voy a decir, las tengo aquí, le he echado... Le he echado... Yo no lo veo mal. No lo he visto mal, ¿eh? La zona de pasto es la de la sal, la del patio segundo, que es este. Míralo. Este. Esto es el patio uno, la parte final, que tiene tierra. Está limpio. Esto es la parte también la misma. Mira, que es precisamente donde más fotos le he hecho. Pensando que podía cerrar. Yo lo veo... Lo veo perfecto. Es decir, es que estoy diciendo que creo que no ha estado nunca así. Puede ocurrir que en momentos puntuales, sí que nos pasa muchas veces en la calle llueve, hace sol, la hierba sale muy rápido y hasta que puedes curar, pues hombre, pasa un tiempo, pero no te estoy hablando de que el cementerio pueda estar mal. O que haya venido... O que haya venido un aire... Precisamente lo puede haber preparado el lunes. O que haya venido un aire... O que haya venido un aire... Que haya venido un aire y hasta el lunes no... Pero bueno, no... Sí, bueno, que a lo mejor sábado el domingo se ha hecho un poco de aire... No estoy yo... Precisamente estoy bastante contento con el resultado de cómo está el cementerio. Hay algunos momentos puntuales de que sí que se viene un poco abajo porque el operario se relaja. Oye, pero que lo vuelva a recuperar. De hecho, además, yo creo que hacemos... Que manteniéndolo, un trabajo diario, no es algo que cueste mucho porque el cementerio está, yo creo que perfecto. Hombre, vale. Vamos a pintar unas partes que también no es eso y ahí vamos a preparar... Con la afluencia que está teniendo últimamente, como para tenerlo mal, ¿no? Ya, sin nada. Ya. Gracias, Estela. Gracias. Gracias.